Gracias. 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 El siguiente, el empresario, es aproximadamente, es un número, porque no somos todavía ni de acuerdo, pero no sé que está de acuerdo en el que tenemos, en los déficits que tenemos. Si normalizamos, ¿cuánto necesitamos al año? Y en el 2020 se pasaron 320, son 300 países. Quiero decirles que el matrimonio estaba, ya no, ya no, nos queremos pasar, y sobre todo los jóvenes, los más jóvenes ya no se tienen que pasar mucho, pero en el 2020 se pagaron 40%. Seguramente en el 2020 tuvo la pandemia, pero es el número de reducción solamente en cinco años. Ahora, en el 2020, en el 2025, se pagaron 530 países nuevos. Otros datos, en el 2021, el total de vivienda nueva, que se concluyeron con todas las sonadas, fueron 200 militares. No se aplastaría siquiera en las que se refieren los nuevos, o no, 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 no. Si nos revenimos a las unidades, el total investigado, 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 pues, vaya, tenemos un deber. Unidades que están subiendo los digo derechos, o no, 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 no. el dinero que se destinaron, aumentó un 46% de más dinero, sin llegar a la colocación de acciones de vivienda. Todas las acciones de vivienda son 25%. Hay que decir esto, pues claramente, las caras que estamos produciendo, estamos cargando virus de vivienda para las viviendas. Desde luego, esta disminución se dio más, importantemente, en las viviendas de menor costo. Y eso nos va a hacer, aparte de los usos de vivienda, es donde ahora estamos tratando, es que se forma de la vivienda. Por otro lado, la tasa de referencia se forma. ¿Por qué? Paso de rato público. Son números que cuando nos... La realidad es un número de dos. Se nos hace recambio donde estamos. Se proponen... Se proponen a que los días. En 2019, se quedaron los osegios para la vivienda de viviendas... ...dangues del gobierno. Fueron, ya, para la vivienda perfecta, ...y la vivienda, actualmente, construcción, construcción, Yo, lógicamente, me gusta decirlo. Gracias. Necesitamos en el desarrollo urbano impulsarlo, pero basado en el desarrollo de la infraestructura urbana. Hay muchas ciudades que tienen problemas de servicios. Tenemos un desarrollo inmobiliario en Monterrey, que ha sido muy importante, pero está con un gran problema de agua. La Ciudad de México también tiene problemas de agua. Tenemos problemas también de tierra, de suelo, de suelo. En México no hay terreno para poder dar respuesta a esa medida, a los niveles que quisiéramos o que pudieran adquirir. La sociedad no va a necesitar la simplificación administrativa. Necesitamos ser más ágiles en toda la terapontología que hay que hacer para poder realizar una enmienda. Necesitamos actualizar los mecanismos financieros que tenemos para cobrar los créditos. Hay que buscar nuevos productos que se adegúen en Monterrey, que está haciendo. Y Monterrey, que desde luego está trabajando en ese sentido, ya hace rato tenemos a Patricia, a Pati, que dice que el Monterrey se ha cambiado. Sí, el Monterrey se ha cambiado. Necesitamos un marrano. No hay dinero que no lo ha colocado en su negocio principal, que es la hipoteca, para que los mexicanos, los trabajadores, podamos tener enmienda. Sino que tiene que tener muchas cosas, porque no hay oferta de enmienda suficiente. Otro gran subsidios, yo creo que se debe poder otorgar subsidios y es posible, y eso es una voluntad del gobierno que tiene que ver con sus ingresos, pero el IVA en la vivienda no debería ser un costo para poder abatir el costo en sí, dentro de la vivienda. Y quizá en las viviendas del menor valor se pudiera acreditar el IVA o quitarlo con una parte de los costos. Y bueno, pues eso es un ámbito de cómo estamos desde la Nación de la CEMI y cómo creo que podemos ayudar a avanzar. Muchas gracias, Francisco. Alberto, en este mismo tono de reflexión, retomando un poquito algunos conceptos, innovación, tenemos ya los retos que se están preguntando, ¿qué tipo de soluciones están planteándose y construyéndose acá? Pues buenos días, muchas gracias a su gusto estar aquí con ustedes, compartiendo experiencias de esto que es la vivienda. Y a mí, en particular, tengo 30 años dedicado a esto y es algo que me gusta mucho plantear. Hay muchísimas aristas que tocar, pero en particular, de manera sucinta, me daré de hacer una idea que nosotros tenemos. Sentimos que nuestro sector ha sido un sector que ha sido siempre considerado de manera reactiva. Trabajamos de manera reactiva. No tenemos un plan, un plan maestro que nos rica a todas las instituciones, a todos los gobiernos estatales, a la ONAMI mismas, municipios. Un plan que nos indique qué queremos como ciudades dentro de 5, 10, 15, 20. No lo tenemos. En 1993 se hizo el último, se llevó a cabo, hubo algunos cambios importantes, pero desde hace 30 años no ha habido un plan que nos indique qué es lo que queremos como ciudades. Y esto trae como consecuencia la problemática que comentó hace rato Paco, la problemática de ciudades que ya no les alcanzan los servicios. Ya no hay agua en muchas de ellas, no hay energía eléctrica, no hay ordenamiento territorial, no hay una forma que te lleve de manera homogénea a construir vivienda para que construya sociedad y esta sociedad sea un resarcimiento del tejido social, que nos ayude a hacer el tejido social. Entonces son los puntos importantes que tenemos que ver. Nosotros como Cámara estamos poniendo a que todos los actores nos pongamos de acuerdo y de esta manera sí venga el impulso en la avenida, pero también es un armamento total, integral, de todas las avistas que intervienen. Vamos a dar una agenda, yo ahorita vengo de la ciudad de Puebla, dice cuatro horas para la avenida, de las seis de la mañana a las seis de la mañana. Eso es lo que hemos hecho nosotros como ciudadanos, en ciudades de las ciudades. O sea, que se vuelven totalmente inevitables. No se puede en un momento dado pensar en crear el impulso en la avenida si está lo que puede resultar un apoyo o eso, un perjudicio para las ciudades. Entonces lo que tenemos que buscar es esa alternativa de solución. Efectivamente, como bien dijo Paco, seiscientas mil, ya sean individuos o parejas, son las que se requieren para tener necesidades de financiación al año. Más aparte, todo el rezagos que se tiene, estamos haciendo cuentas, que si siguieramos la vuelta a producción misma de la avenida nos tardaríamos cuarenta y cuatro manos en satisfacción. Entonces es un mundo de años y la necesidad ahí está. Si competimos nosotros como industria formal, competimos contra todos aquellos de la industria informal, que nosotros le llamamos la Constructora México, que ven los lotes caliados, ven los lotes de inversión, que les llaman, los lotes sin servicios, que lo único que traen son perjuicios muy fuertes a las ciudades. Pueden ver ustedes al charco, ven anuncios de fraccionamientos que cuentan con todos los servicios secundarios, primarias, kinders, plantas de tratamiento, plantas elevados, áreas verdes, áreas deportivas, etcétera, etcétera. Y al lado están los anuncios que se ven de los desincendios. Pues lleva de esto un desastre, un caos urbanístico, un caos que es difícil de subsanar. Ciento treinta y ocho mil millones de centros al año. Cuesta que entre municipios y estados subsanar esto año con año, año con año. Entonces es una situación que sí debemos nosotros contemplar, sí es una situación que nosotros debemos de ser destructivos, de pensar en cambio. Pero no nada más la parte empresarial, sino también la parte de la sociedad, la parte de la academia, la parte de la zona, la parte de las instituciones federales, instituciones federales, estados y municipios para participar en estas ideas y crear, como les decía en un principio, un faro que nos guíe y qué queremos dentro de cinco, diez, quince, veinte años. La academia es importantísima. La academia debe ser el mando, el rija, el cómo nos debemos direccionar una vez que esté planeado esto y cómo debemos ir cambiando, porque son cambiantes racionales, digamos, como no son seres vivos, pero se van moviendo de acuerdo a las necesidades. Entonces, un ejemplo de esto es la ciudad de Tijuana. Recibe en Tijuana todos los días cerca de dos mil personas nuevas, llegan todos los días a Tijuana. La necesidad de trabajo ahí está, lo que se ponga en Tijuana lo van a absorber en la ciudad de Tijuana. No hay donde vivan la crisis. No hay donde vivan. Es un problema fuertísimo porque para arriba está el norte, es Estados Unidos para el mar, para el este está el mar, por el otro está el desierto. O sea, no hay agua, no hay luz, no hay tierra. Y ahí está la necesidad. Entonces, bueno, yo creo que para cruzar la medida no nada más es hablar de una idea que pueden tener los empresarios, sino es una idea que deben tener la parte de bancos, la parte de los sonarles, la parte de la academia, la parte de la sociedad. Yo te puedo decir cómo pueden cruzar la medida en donde yo conozco muy bien que es Puebla, pero quizás no sea la misma solución para Puebla, para Quintana, Rojo, Ollacatá o Bajacán. Entonces, debemos de ser disruptivos y pensar que las medidas son totalmente distintas para cada uno de los regiones. Y de esta forma yo creo que podemos dar un paso importante sobre todo a la planeación y dejar de ser un sector que sea reactivo, hacer un sector que planea. Entonces, como dice, creo que eso es. Gracias por recordarnos la importancia de la planeación de todo esto. Un país joven, heredador de formación de hogares, traemos rezago, y esto solo se puede hacer de forma con la práctica. Y a lo mejor para platicarnos un poco más sobre esto, que es algo que nos ha dado. Gracias, Sara, por estar con vosotros. El director ha sido catedrática de UNAMI en la carrera, bueno, pues que te respalda con mucha experiencia y sobre todo a alguien que puso en la mesa la importancia de la planeación. Entonces, ¿qué pasó? Buenas tardes a todos. Los dos temas que escuchamos son dos temas fundamentales en esta voluntad de hacer vivienda y sobre todo darle un lugar de vida a todas las familias de la casa. Quiero recordar que la vivienda es tan trascendente porque ahí es donde formamos individuos. En la vivienda se forman ciudadanos, en la vivienda se forman familias, en la vivienda se forman barrios, en la vivienda se forman ciudades, y pues las ciudades son las que forman a nuestro país. Pensando que hoy el 80% de la población de México vive en ciudades. Esta es una requerente, le voy a referir más a ella. Pero hablando ahora de la vivienda, ¿cómo hacemos para construir más vivienda? En todas las condiciones que ya escuchamos. Pues hay que eliminar las barreras. Tenemos muchas barreras para construir vivienda en México y deberíamos enfocarnos en viviendas. La primera barrera es la que existe entre la vivienda que se produce y la vivienda que se necesita. La que se produce también se necesita, pero no es suficiente. Sí, se produce vivienda, pero como ya mencionaron el año pasado, construimos 237 mil viviendas para un país de 120 millones de habitantes. Les queda claro que no checa. Deberíamos estar construyendo por lo menos, por lo menos, un millón de viviendas anuales, porque andamos con un presupuesto. De ahí se derivan otras barreras. Es el precio de la vivienda. Y quiero decirles algo que escuché ayer sobre la salud, pero no quiero aplicar la vivienda. Alguien decía que sin recursos no hay salud. ¿Saben qué? Sin recursos no hay vivienda. Tenemos que conseguir más recursos para la vivienda. Y algunos tienen que ser a fondo perdido, por supuesto. Si es la vivienda el núcleo donde se forma el individuo, la familia, la colectividad, hay que invertirle. Y si hay que invertirle recursos especiales, pues hay que invertirle. Porque es una forma de minimizar el otro reto, que es el costo de la vivienda y lo que puede pagar la familia o el individuo. Están disociados, es otra de las barreras. Consumimos vivienda, y muy buena, pero para clase media y media baja. Y se ha acabado la vivienda que construíamos para la población más pobre. Otra barrera importantísima, y que la pongo como clave, y que tiene que ver con la condición más pobre, es la ubicación de la vivienda. Tenemos que propiciar que la vivienda se construya en las zonas centrales, o más cercanas a los centros de las ciudades, o más cercanas a donde hay trabajo. No necesitamos vivienda en el mundo. Está bien, pero para los que viviendan en el mundo. Pero la vivienda para la población de menor uso debe estar cercana a los centros de trabajo, o cercana a los centros de las poblaciones. Porque si no, pues ahí tenemos otra barrera tremenda. Creo que básicamente, claro, tenemos que atender las cuestiones básicas de una construcción sustentable, de condiciones de la vivienda que sean sustentables, en materia de que sea térmica, que sea acústica, que por supuesto hay algo en comunicaciones, todo el maquete. No me voy a extender más a un retorno. Hay otro tema, así no puedo hablar de ese lado. Y es otra de las barreras que conquistará, porque frena radicalmente la construcción de vivienda, y se llama la normatividad y la permisología para las licencias. No puede ser que sea un martirio sacar un permiso, sacar una autorización de uso de suelo. Y bueno, no me van a dejar mentir a quien quiere la construcción de vivienda, que nos padece día a día. No podemos hacer eso. ¿Por qué en otros países, cuando un tibano ya está calificado para vivienda, la licencia sale diez días? Hay que revisar nada más el proyecto, ver que funcione, y luego su permiso que se haga de acuerdo a los planes. Pero esto que hacemos en la Ciudad de México es de terror. No conozco la circunstancia hoy, pero en general hice un estudio, y está en estos estudios que ahora les platicaré. Hace ocho años sacar un permiso para un fraccionamiento en el Estado de México tardaba 450 días. ¿Qué desarrollador aguanta? ¿Qué inversionista aguanta? 450 días para caer en un permiso. Nada más metanle, no menos. ¿Y qué es lo que hacen? Encarecen la casa, y en lugar de eliminar una barrera, la incrementan. Bueno, podría pasarme otra media hora, bueno, pues tú te vas, pero creo que no es el propósito. Pero el otro propósito del que quiero hablar, es el que mencionaste, de hacer ciencias. La vivienda, además de ser un satisfactor para la familia, el individuo, la comunidad, tiene que ser un vehículo para hacer ciencias. Y así se hizo en México. Así funcionaba el desarrollo, el desarrollo de la vivienda, el desarrollo de la vivienda, hasta más o menos 1970, cuando la explosión demográfica crea unas necesidades muy amplias. Por eso es en los 70's que se crea, el informe del fobista. Si no era gratuito, era porque había una necesidad enorme de atender a la vivienda. Y lo que hemos hecho es que las ciudades se han dispersado enormemente, y esto trae como consecuencias lo que mencionaste. Nada más para poner el presentato, y el que lo quiera lo podemos usar. publicamos un libro en 2010 que se llama El crecimiento de las ciudades de México. Nos haces hoy un dato para que se queden menos. De 1980 a 2010, 30 años, la población de México, si esto de memoria es muy malo, pero poco más que se duplicó en 30 años. Las ciudades en general, todas, así en un promedio, crecieron siete veces en territorio. Pero si quieren ir a Toluca, que están bien sentados, Toluca tuvo un crecimiento poblacional exponencial, que debió de haber sido un poco democrático. Entre 1980 y 2010, creció 3.3%. No. Sí. 13.3 veces. No por ciento. Es decir, si tenía 500.000 habitantes, no, tenía casi un millón, se volvió una ciudad de 3 millones. Posiblemente, no me acuerdo lo que está. Pero creció la población 13. ¿Saben cuánto creció el territorio? 26. ¿Qué es? No hay recursos en el mundo que alcancen para un territorio. Y claro, también con informales, pero con planes muy mal hechos. Y entonces, alguno de ustedes, hay alguien en Toluca. Entonces, puedo seguir hablando. Porque Toluca tiene un centro agradable. Pero cuando se salen del centro, Toluca toda es un terreno. No hay calles pavimentales, no pavimentales. Y no hay luz. La luz, los presidentes municipales de la zona mediterránea la bajan a las 10 de la noche. Y hay interés porque no tienen dinero para pagar. Entonces, no creemos esas circunstancias. Y depende de todos nosotros. Pero sí, los voy a invitar ya con esto acá. A la presentación del estudio de la comienda, el estudio de la comienda 2021 con números al cierre. Desde el 21% coinciden con todos los números que existen. Estamos en la misma. Y al final de la publicación, hay nomás de ustedes, vienen los planes de cómo pueden crecer las ciudades. No crean que hay contención. Sigue agresionando. Y si sigue creciendo, sigue pasando. Y no tenemos que mover tanto el coche que yo venía del comiente de aquí a la y no había mucho tráfico. pero con los que iban al norte no hay manera de circular al norte. Y chicos que trabajan con nosotros en la oficina, a veces les digo, bueno, ya está ciencias, ya nos podemos ir. No, nos quedamos otra media hora, 45 minutos, porque nos vamos a tardar lo mismo. Entonces, sí hay un reto muy importante en la planeación urbana y en hacer ciudad. Y como último, en 1910, 11, publicamos los famosos lineamientos al artículo 73 de la ley de pérdida que lo que pretendían era construir colonias párdenas donde la gente tuviera todos los servicios a los que está hablando a 10 minutos de caminar. Planteado en el artículo 73 de la ley de pérdida en el 2010, no le hicieron hacer caso. Hubo quienes se opusieron porque no les, porque, claro, hay desarrolladores magníficos, pero hay otros que le buscan y se opusieron a que se publicara. Ahí estamos. Nuestra meta como colectividad de arquitectos, de profesionistas, de ingenieros, de desarrolladores urbanos de planeación debería de ser romper las barreras que hemos construido para construir viviendas para todos los mexicanos. Gracias. Gracias, Ana. ¿Le puede pasar, por favor, el micrófono para José Luis? José Luis, pues, gracias por acompañarnos, presidente de la Comisión Nacional de Vivienda de Concuernos, vicepresidente. ¿Qué entiendes ustedes desde la Copa? ¿Cuáles son estos, digamos, retos y oportunidades que ven y que tomamos a todos para que nos podamos acompañarnos, pero específicamente de la Comisión Nacional? Claro que sí, Pablo, y agradezco la invitación. ¿Qué? Desde Coparmex nosotros unamos y entendemos que el recurso humano es quien genera la confianza de la vida. Entonces, lo cuidamos mucho. Nosotros como empresarios que distribuimos, pagamos impuestos, administramos, pero quien genera valor es el trabajador. Entonces, estamos guardando a ellos. Y quisiera que pasara un poco más. yo veo la problemática en dos vertientes. Una, donde está el financiamiento a la vivienda del crédito y no le existen tasas ahí más o menos, ¿no? En donde los institutos tanto en Ponagil como OVISPE, que son los que se dedican a dar a cazas a los que menos tienen, están buscando tasas de valores más bajas, están solucionando el tema de la hipoteta, están viendo otros esquemas para poder dotar o ampliar su base, ¿no? Aumentan los montos de crédito. En donde si no, la problemática es producir ese tipo de viviendas de suceso. ¿Por qué? Por los temas que ya comentaron en el tema de la inflación nos pega mucho, tanto internacionalmente los precios de los íesomos crecieron, ¿no? Más aparte de la inflación de tramos internacional y ahí hay que reconocer a los desarrolladores que están siendo como un contenedor de esa inflación, no están reflejando al 100% lo que cuesta el producto de la vivienda y impacta el derecho a la vivienda, eso no lo dice la gente y no lo reconoce y creo que hay que puntualizar. también el tema de eso, ayer platicaba con un amigo que la fusvalía de los servicios lo da la generación lo que pone el gobierno que en este caso y en ese nicho no lo pone el gobierno lo pone el desarrollador las subestaciones los parques las escuelas las marquetas entonces se le está fusvaliendo por un lado y por otro lado se está conteniendo al precio de la inflación cuando es una chamba que no debería de estar haciendo el mercado en un tema de tasas de interés aunque la tasa de referencia del banco está subida ahí también hay que el tema de los bancos no han subido en la misma proporción los créditos por eso insisto que al derecho a bien el trabajador de menos ingresos ahorita es un buen momento para ¿por qué? porque trae una tasa fina trae una mensualidad fija en pesos y tiene esquemas de seguros entonces sabe a qué se está vendiendo sabe a qué está firmando y sabe cuánto es lo que va a comprometer de su bolsillo de su preso para poder ahorrar y pagar ese compromiso en tierra de rezagos de salarios hay copares por pionero hemos hablado en estos últimos años dos veces porque se aumenta el salario mínimo y también hay que reconocer que el gobierno es muy bien quitar el tema de personalización o outsourcing porque con eso le damos más capacidad al trabajador de ahorrar el saldo de la sustenta de vivienda y eso se traduce en poder tener una mayor capacidad de crédito de financiación es en el tema de la parte de las variables económicas y es un hecho que con todo lo que les diga casi es imposible hacer vivienda de interés social de interés social de vivienda por vivienda menor a 500 mil pesos incluyendo la vida ¿qué proponemos o cómo vemos o qué se puede hacer? a mí me gusta hacer mucho la analogía de un juego mexicano cuando quiera también ahorita en este momento nos tocó la de todos todos sean el gobierno los tres niveles de gobierno empresarios toda la cadena de producción de la vivienda todos tenemos que poner y apechugar el costo para poder resolver el tema de vivienda de interés social o con historia de vivienda como dijo Sara de vivienda media media está resuelta y se ve lo que le ponga se ve en el mercado vivienda social no veo por dónde se pueda se pueda hacer que proponemos que los gobiernos locales y estatales realmente hagan obras de infraestructura y equipamientos ¿no? en base en base a qué haga las zonas de crecimiento con criterios de ordenamiento o sea que todos nos ordenemos y que se haga un plan lo que digan nuestros compañeros hacia dónde vamos a crecer qué tipo vas a proponer y ahí le damos toda la carga para que se puedan hacer el tema de obras de infraestructura y equipamiento otra cosa que existe la certificación administrativa yo ya tengo un ejemplo que son grandes compañeros pero es un dolor de cabeza trámite con el permiso rapidez en emisión de licencias costos bajos de las licencias yo ya que voy a hacer no me parece que este millón acá es rapidez de inscripción de visto público de la propiedad porque si no se inscriben nadie es o sea la certeza pública se pierde la modelación de los criterios en diversas descendencias porque el municipal habla un idioma el estatal habla un idioma y el federal habla un con los acuerdos y alguien porque retrasan y todo se traduce en costos es al empresario y lo traduce al departamento o al usuario la zona viscada la zona viscada es otro mundo porque atiende tiene una función extinta atiende un público objetivo distinto inclusive tiene normas y leyes distintas entonces necesitamos igual homologar todo eso hablar insisto para el tema de bienes ¿qué propuestas? nosotros vemos de la Coparmex atender ahorita no está creciendo mucho la economía informal atender a esas personas que no están afiliadas que no potencian ni al ni al ni al ni al ni al hay muchas fórmulas una de ellas pues es la medición de riesgo que empiecen un esquema de renta con la compra pero que sí se tenga certeza para que el empresario pueda invertir o pueda arriesgar su capital para dar una vida en renta con un después con la compra cuando ya pasaron el tiempo necesario de la vida de la institución para que le pueda soltar crédito puede ser una vivienda progresiva desde casa y después en la medida de las posibilidades del derecho a gente que le vayan poniendo construyendo aquí lo está haciendo bien en la vida arriba donde se puede comprar el terreno y ahí vas haciendo la progresiva pero todos tenemos que ir para el mismo lado porque si no no sirve otra que regresen los subsidios existan subsidios por estado que diferenciados y por municipios o sea entendemos que México es toda una nación pero hay que tropicalizar las necesidades de cada individuo a su realidad que el reciclado de la vida de recuperación se haga de manera así y que le dé certeza al empresario que cuando compra una cartera que ya no es viable que ya cuando la vayan a ver ya es suya ya la vayan a remodelar no esté ocupada y ahí se vuelve un círculo vicioso donde le tienes que pagar abogados y el tiempo y ya no sale el negocio con todo bueno esas son las propuestas que nosotros vemos en Copac Next y la otra es que vemos que la tierra en metrópolis es demasiado cartera entonces es inviable como provincia de México es inviable hacer una vivienda y aquí en Ciudad de México le llaman una vivienda de 900 metros que en provincia no es una vivienda pero ese diferenciador lo va a lo va a el terreno gracias gracias José Luis bueno pues creo que una de las posiciones que el mayor lo ha hecho está en la vivienda social y en ese nicho de producción social de vivienda me va a gustar escuchar también a Francesco presidente conmigo y director de la fecha que bueno pues tienen una experiencia muy interesante con un modelo de producción diferente con otras alternativas también que pueden ayudar pues a ir pues atendiendo alguna manera de este rato entonces escuchate conmigo y gracias y gracias a en concreto y gracias obviamente a la siempre es una gran emoción y un gran y un gran honor pero quisiera empezar por complicar más la ecuación uno en los foros de vivienda cuando se habla de vivienda es cuando hay menos gente porque todos tienen vivienda todos tienen que vivir están preocupados por el financiamiento están preocupados por todos los otros foros esta ola tendría que estar alrededor de estudiantes de arquitectura levantando la mano diciendo yo le entro pero ¿por qué también hay el desánimo? porque resulta que la autoridad vamos a decir cuando puso siete de prototipos a ser utilizados en la república para el desarrollo del viviente económico entonces todos los están en la arquitectura pues están en salida porque el diseño participativo en las zonas rurales ya no tiene sentido ya está resuelto todas estas contradicciones que se han venido dando en la mesa se suman al tema de la autoconstrucción nosotros estamos en una frontera difícil porque de un lado nos señalan y nos dicen ustedes apoyan a la autoconstrucción será lo último que haríamos sobre la fase de la tierra nosotros apoyamos la autoproducción de vivienda no la autoconstrucción dicen que no se necesitan arquitectos ingenieros mecánicas de suelo para hacer una casa que cualquiera la puede hacer yo no yo no ¿sí? un energista menos un chofer preguntar si tampoco no tratemos de sobresimplificar el que es una casa una casa es un lugar una casa es un principio pero una casa es una cuestión técnica y el primer documento donde yo leí lo que era la autoconstrucción el número de la autoconstrucción es el que les acaba de presentar al arquitecto el estado de la vivienda hace muchos años se hablaba y se decía es que la autoconstrucción ya es cero y es que la autoconstrucción ya es cero y si mal no recuerdo Sara el primer número que salió es que el 65% de las soluciones de vivienda son a través de procesos de autoconstrucción si le sumamos el sismo del 2017 de las 200.000 viviendas dañadas o colapsadas por el sismo el 95% fueron viviendas autoconstruidas entonces pues es la priorización cuando llegábamos ahí decíamos ¿cuánto tiempo lleva aquí 30 años? ¿cuánto se tardó hace su casa? 25% es más caro que hacer un departamento de Santa Fe para estar claros ¿sí? ¿cómo le hicimos? al que se fue a Gabacho el prestado de dinero o fui con el prestadista del pueblo pedí 50.000 pesos llevados en el prestado de dinero actual y con eso empecé a hacer mi casa y los pagué y ¿cuánto pagó? no saben cuánto pagar entonces coincidimos totalmente pero el mundo de los no afiliados también hay que atenderlo también hay que darle una solución no hay subsidio no hay créditos para los no afiliados no hay créditos tiene que haber un instrumento en medio que permita dar el crédito está la Sociedad Hipotecaria Federal que tiene uno que se llama pequeños pequeños proyectos y qué es lo que podemos hacer además del contexto tenemos que crear el otro infonavito yo sé que es una palabra muy difícil de usar como el infonavito vente a la cárcel a todos por estar usando su nombre pero sí crear esta estructura que permita que existan subsidios que permita que existan créditos que permita que exista tierra accesible y concebible totalmente como José Luis si ponemos vivienda de interés social para arriba pero ponemos vivienda de interés social y para abajo es vivienda económica y esta vivienda económica no tiene que tener bajo ningún concepto un detrimento sobre la comunidad los espacios la cultura el codiseño y el codiseño del diseño participativo de la comunidad ¿por qué? porque entonces no es una casa entonces no es un hogar entonces es un cuarto que va a hacer tenemos un programa de Hogar Sevilla que se está empezando a hacer en varias partes de la república pero que toma el tema del Hogar Sevilla y lo lleva de la mano cuatro o cinco años hasta que está acabada no sé que era como una vivienda que empezó con un espacio estable y usan un baño y luego pues ahí bien cómo le vamos a hacer ¿qué hemos hecho de necesidad en tu el crédito ¿de dónde obtenemos el crédito? pues es una maravillosa oficina después de cinco años de estar trabajando con la DFC la DFC es la Development Financial Corporation conseguimos una línea de crédito para hacer 5 mil dientes el crédito no es para nosotros no es para el consultor el crédito es para que exista un portafolio de crédito y la gente tenga una solución una solución a la mano el subsidio lo conseguimos de diversas fuentes principalmente fuentes internacionales para comer servicios para ayudar a bajar el crédito para poder darle al desarrollo y otro tema hablando de no podemos estar mientras que existe una política asertiva de vivienda vamos a ver que los montes o los valles se van llenando de vivienda de autoconstrucción de autoconstrucción de la construcción ya dijeron cuanto cuesta después además del problema social ponerle calles y servicios a esas invasiones a esas formas de autoconstrucción lo que nos hemos abocado es hacer comunidades como comunidades que busquen cumplir con los 17 objetivos para el desarrollo sostenible obviamente la vivienda trae muchísimos la vivienda de los 17 trae 11 o 12 el fin de la pobreza para empezar comunidades sostenibles y lo que hacemos es que invitamos a otras organizaciones a que se sumen a ir a ir poniendo salud fin del hambre etcétera etcétera y cambiar la vida patrimonial de las familias vivimos en una economía patrimonial no en una economía como la de Estados Unidos en Estados Unidos tu crédito empieza te dan una tarjeta te portas bien te ponen de débito a crédito te compras un patín del diablo después te compras una moto después te compras un coche después una casa después un bote y después un avión aquí no funciona eso aquí el crédito solo es para la formalidad y aún así como ya lo repetió varias veces es un problema tener acceso a eso entonces hacemos estas comunidades tenemos una no sé qué tabasco 500 viviendas que están bajo este concepto el premio que decían hace un momento lo donó el ayuntamiento como debe ser como debe ser porque si le ponemos una cosa es que tenga un precio y otra cosa es que tenga un valor pero si le ponemos un precio y ese precio lo metemos en una ecuación con toda la parafernalia que se ha platicado entonces se vuelve otro esquema entonces hay que buscar ayudar a los necesitar otro conjunto lo tenemos en Acapucar la base 200 viviendas pero total de 500 otro está aquí en Ocuituco Morelos no están dispersos el de Tenosique está 5 minutos en bicicleta al centro de Tenosique el de 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 Ocuituco Morelos es una zona aguacatera y es la continuación porque la gente vive ahí y se va caminando a las puertas de aguacate y entonces estamos desarrollando este tipo de comunidades obviamente que a este paso si ya dijeron cuáles años que vamos a tardar este paso vamos a tardar como 5 milenios entonces lo que estamos tratando de hacer es sumar fuerzas en comunidades sumar fuerzas que que le entren a la vivienda a la vivienda económica esta vivienda hay que hacerla es una gran oportunidad como siempre se dice en las escuelas de arquitectura son el semillero ahí están jóvenes si realmente quieren hacer una genera una vida productiva y entregada a un programa vayamos por la vivienda económica vayamos por la vivienda de los gobiernos vayamos por los colegios que si existen que si están pero que se tienen que sumar nos han acosado con esto termino nos han acosado y nos han señalado ustedes no hay de todo porque no tienen que el maestro le entre a la vivienda el maestro es un contratista y todos somos contratistas pero queremos que el maestro esté certificado esté en un lugar en una pico en la esquina de la plaza y luego desaparece y se vino para abajo la rosa y el maestro ya se fue y quién sabe que pueda dar una respuesta que pueda dar una garantía que pueda dar un seguro por otro lado donde ustedes apoyan la autoconstrucción lo último que haríamos en lo personal la autoconstrucción se me hace una irresponsabilidad bajo todas las ópticas y bajo todos los muchos muchas gracias muchas gracias por esa reflexión estamos ya en los minutos finales de nuestro panel quiero pasar la palabra a a Luis Montes de Obrard quien en la mañana ya nos anticipó a los cambios que están haciendo el presidente del colegio de los derechos de la ciudad de México y aquí lo que nos gustaría conocer es qué tipo de medidas pues realmente pudieron habilitar en la pandemia en la pandemia nos ayudó quizá avanzar varios años en temas digitales y de licencia administrativa y cuáles de ellos se quedan o van a seguir consolidando a mí gracias buenos días a todos pues sí efectivamente en todo el proceso de la vivienda el contrario como que es el último eslabón en la cadena de la provincia ¿no? entonces pues sí de repente nos ven como el mal necesario pero al final del día somos los que le damos certeza a la adquisición y a la tenencia de la tierra si hay un que dice que anotaría abierta juzgado cerrando entonces efectivamente estamos y coincidimos en las problemáticas el tema de la austeridad ha llevado a muchos retrasos y a una incertidumbre el registro público lo que le da por supuesto no tiene ni para arreglar los eletadores entonces una persona un usuario que tiene en sí de drogas por supuesto a ver sus socios se le están cayendo los pisos radicetas ya se leen los usuarios y entonces tenemos problemáticas y entonces tienen cámaras para vigilar que no hay opción por supuesto las cámaras no sirven esto está llevando a una peor opción entonces estamos en la necesidad por supuesto de que estas autoridades tanto sedúdico como el registro como de alguna manera necesita la ciudadanía porque también hay que no lo dar pues tener más opción más inseguridad más inseguridad entonces pues sí ahora regresando al tema es este tema de la pandemia necesariamente llegó a una reforma del Poder Civil y a la ley notarial que se publicó el 4 de agosto de 2021 en donde se chandartean lo que entonces el ADN notarial que nos va a facilitar el tener un protocolo electrónico y que las personas puedan tener una firma electrónica con la cual se pueda ocupar el sistema hoy en día de repente hemos visto algunas escrituras o algunas personas que han manifestado que se puede animar un protocolo ordinario un protocolo escrito con una firma electrónica eso no se puede y eso va a ayudar necesariamente a novedades y a para poder utilizar una firma electrónica tenemos que tener un protocolo y entonces en el proyecto hemos ya diseñado desde el año 2018 una plataforma en donde ahí estamos creando toda esta infraestructura este desarrollo para tener un esquema un programa de notaridad en donde ahí vamos a guardar las escrituras vamos a firmar las escrituras y se van a reconducir las escrituras y eso va a llevar a eliminar el papel necesariamente a eliminar el texto por escrito y tener más accesibilidad en la cuestión el archivo que no notaría nada más para decir es el sismo del 2017 cuando uno recibe libros entonces ya las notarías se están conversando ¿por qué? porque tenemos normalmente de donde conservar cinco años las escrituras en muchas notarías a partir de que se termina un libro pasan cinco años y tengo obligación de que entregarlo ¿por qué? porque los folios y las escrituras del protocolo no son propiedad del notario son propiedad del gobierno en este caso de la Ciudad de México y pasados esos cinco años estamos obligados a entregar para la Corte Definitiva al archivo de la Corte entonces en 2017 no que no podemos entregar entonces si a eso echamos que al 2017 llevamos cuatro cuatro años y medio que tengo entregar pues estamos hablando de 2012 entonces 2022 los notarios de la Ciudad de México que nunca había pasado hoy en día estamos conservando donde son oficinas diez años entonces imagínense los que estamos en oficinas que están en edificios no puede ser tenemos que tener también una cierta espíritu que no comprometa ese peso a la estructura del edificio entonces tenemos que contratar archivos por separar entonces estamos ya buscando la manera de los tres cinco diez notarios entonces esto está generando un caos porque entonces vamos a crear archivos privados entonces bueno y todo esto no es más que lo mismo porque por supuesto falta la intención parte de la política es para tener un archivo de notarías dignos y que pueda conservar estas políticas entonces pues bueno dentro de estas políticas esa firma electrónica es muy importante también se creó como una necesidad no tiene que ver con pimienta pero sí con el patrimonio que es el testamento a distancia para que se pudieran tocar testamentos a distancia eso mucho contrario también me gusta pero bueno fue un requerimiento de la actualidad que tuvimos que se leer y que así se pasó y que ya hoy en día se formó el artículo quince de diecinueve para crear este testamento entonces por supuesto son situaciones que la pandemia hace llego y que pues llevo para quedarse ¿no? simplemente es eso muchas gracias gracias y felicidades por ese avance en la de la de bueno pues para cerrar el panel tenemos la participación de María Almeida Roca Rodríguez ella es estudiante de la especialidad de vivienda entonces ya escuchar de María Almeida a nuestros panelistas a mí me gustaría que si te gustaría agregar algo o bien preguntarles algo con los que podrías regalar muchas preguntas sí muchas gracias me parece súper interesante cada una de las visiones y además multidimensionales que hay dentro del panel dado que justo la vivienda no es una sola un solo objeto es un elemento que contempla muchas y diversas elementos desde la parte social lo político lo económico lo urbano entre otros muchas dimensiones en tal sentido y en el marco del panel a mí bueno me surgen dos inquietudes particulares ¿no? el tema de esta tema de que las notarías están resguardando por su cuenta ahorita los documentos qué pasa con la certeza jurídica que hay para incluso la adquisición de propiedad para las nuevas para la nueva gente que está buscando adquirir no pueden acudir incluso a la propiedad privada y entonces ¿dónde queda esta certeza? ¿cómo puedo yo estar certera de que ese predio que estoy adquiriendo incluso no está ya comprometido por decirlo así por otro lado me gustó mucho esta visión que tienen de construir vivienda social pensada incluso desde el espacio territorial por ejemplo en Tabasco Tabasco es una zona donde además hay un conflicto constante por el tema del cambio climático entonces pensar en una vivienda que además es llegar a población social donde los conflictos económicos también además son fuertes porque Tabasco la pobreza es una de las entidades relativas con un índice de pobreza más alto entonces creo que contribuye muchísimo a este nuevo pensamiento cómo cambiar justo a lo que es el panel cómo innovar en el tema de la política de vivienda desde los diferentes sectores incluso cómo nosotros como actores podemos involucrar el pensamiento que ustedes traen a dirigir nuevos esquemas de consistencia por otro lado agradecer un poco el tema del informe actual que sin duda alguna se va a ver cómo está el panorama actual de la vivienda 2021 como señalan que finalmente viene a abonar una serie de diagnósticos que ya existen pero que sin duda alguna la pandemia viene a hacer una erupción el tema particularmente desde la especialidad me puedo decir que justo voltear a ver las múltiples visiones de cómo hacer ciudades cómo habitar particularmente es cómo acercamos el tema de la vivienda por ejemplo se piensa en vivienda urbana actualmente ¿por qué? porque las ciudades están absorbiendo y creciendo prácticamente 60 mil hectáreas están creciendo al año para cada ciudad entonces ¿cómo pensamos en este ordenamiento de las zonas rurales que se están siendo absorbidas por las ciudades? creo que es uno de los programas o más bien de las acciones que se deben de estar cuestionando hoy día ¿cómo hacemos que toda esta población que está siendo además desplazada de las propias zonas rurales sea incorporada a las ciudades llevando justo todo el tema de los servicios que además es otra competencia que además en este panel no haya una autoridad del gobierno y bueno ¿cómo además enfrentarnos con estas problemáticas actuales? el tema del agua va a ser uno de los problemas que está ya en debate pero no es el único el tema de los reganjes el sistema de reganjes está saturadísimo no hay forma alguna de que los sistemas de reganjes puedan captar incluso la cantidad de desechos que hoy día se tienen e incluso la basura la basura sólida es otro problema entonces creo que todo esto se suma el tema del suelo justamente en Ciudad de México creo que es muy difícil pensar en vivienda social y aún así se está haciendo ¿cómo lograrlo? ¿cómo lograrlo hoy día? creo que esos serían como los cuestionamientos y sobre todo el tema de la producción justo en la especialidad hemos insistido mucho en este tema estos nuevos esquemas la producción es uno de los esquemas más grandes en México y pareciera que es lo que se está olvidando ¿no? con parte de las instituciones financieras las inmobiliarias los desarrolladores ¿cómo voltean justo a este esquema? ¿por qué? porque la vivienda media ya prácticamente ¿a quién más le vendemos? ¿no? ¿a quién más le vamos a vender si ya está ese mercado prácticamente absorbido? y entonces tenemos que voltear a ver ¿quién tiene estas necesidades hoy día de vivienda? pues prácticamente el 60% de la población muchas gracias gracias María Alejandra bueno pues creo que podemos concluir en este panel que el reto de la vivienda para nuestro país es enorme especialmente si nos enfocamos en la población de menores de ingresos y nos centramos en la vivienda de producción social el entorno actual pues le añade varias variables más de complejidad sin embargo creo que también algo que se repitió mucho en la mesa es la importancia de esa colaboración por la discusión en el ejemplo de la matatela a todos nos toca y es indispensable no hay forma de poder ofrecer soluciones sostenibles de largo plazo sin una colaboración entre gobierno entre sector privado desarrolladores cámaras instituciones financieras por supuesto también toda la parte normativa todo lo que tiene que ver con la farmacología notarial y la academia que decíamos por ahí que tiene que estar presente y por supuesto son los estudiantes los jóvenes que hoy dedican su vida a conocer estas mejores prácticas a generar conocimiento pues los que tienen estas buenas ideas que pueden complementar y ayudar sobre este gran muchas gracias y bueno por supuesto la planeación ya vimos que sin planeación todo va a ser más costoso y bueno pues de alguna manera nos quita esa sostenibilidad que hoy se acercan que nos recordamos que son más importantes que hay muchas gracias por su participación gracias gracias la palabra de interés social no era para darle un enfoque de mala calidad o casas pequeñas etcétera etcétera la palabra de interés social viene en un sentido de que se habla de que se construye casas en una zona para trabajadores de la zona con materias de la zona creando un interés social en la zona eso es lo que se refiere de interés social entonces bueno ustedes como estudiantes necesitan conocer esto pero para que tengan la palabra de interés gracias muy brevemente yo quisiera felicitar y agradecer a María en concreto a mi facultad de arquitectura solicitada estar en casa siempre es un placer y termino invitándonos a esta representación del estudio del estado actual de la vivienda en México 2021 y este 2021 porque se hace con datos al cierre del año entonces todos los datos que nos pasaron tienen un ejemplar pero el día de la presentación en el colegio de la profesión México el 8 de septiembre 9 de la mañana les obsequiaremos ejemplares a todos los que asistan así que invitados les agradezco que nos puedan acompañar pero sobre todo felicito por este evento a María y a muchas gracias toda su participación y todo lo que vale su tiempo y lo que aquí dijeron gracias María López para que vean Anita o que vean cómo están felices los estudiantes y un gran aplauso para ustedes gracias muchas gracias muchas gracias 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 paula gracias 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 hola a ver Gracias. Esa ya la cobro. Son dos de abuelito y la infancia es nuestra. Perfecto. Aquí está. Bueno. Yo les voy a pedir hacer un video para que se presenten ustedes. No queremos tiempo de la sentanza. No queremos tiempo de la sentanza, pero si se presenten ustedes, empezamos con las tablas en el programa. ¿Sí? ¿Ya empezamos? Sí, claro, por supuesto. Aquí se está grabando, entonces, y estamos en streaming. Exacto. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a María Elsa por este set o por los de que vienan. Es para mí. Gracias por estar aquí con ustedes y a la doctora de arquitectura. Yo soy Laura Sazueta. En este año recibió ambición de México sobre la presidenta este veintidós. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día y agradeciendo a María Elsa por la invitación. Este día es el acto de Salvador Vázquez. Se regresaba a donde está. Aportando un poco. Gracias. Soy orgulloso de regresar. Y además hemos estado aquí con el informado que da un año junto con AMBI. Muy interesante con respecto de manera de comercialización inmobiliaria. Entonces, este, bueno, este, la presentación de Máter de la Mórida. Gracias. 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 Me sentí como el doctor. Gracias. Mi nombre es Pablo Fernández Fernández. Gracias. Gracias. Tenemos algunas preguntas aquí que nos recomendamos para que las tomen. Dice, con la reactivación los modelos de la vivienda están ganando. ¿Cómo proponen ustedes realizar operaciones más eficientes de renta? ¿Qué está pasando con los valores de la vivienda usada? ¿Qué con la vivienda nueva? ¿Y cuáles son las perspectivas de estar en 2023? Yo les agregaría algo. Yo les diría que hace setenta años se inventó o nació un cuarto nuevo de la vivienda. Ese cuarto se llamaba cuarto de televisión. Hoy, ante la pandemia, ante las circunstancias, vamos a tener que tener una solución. No sé qué sea. Estamos esperando. Puede ser un buro, puede ser un casco, puede ser un closet para la comunicación remota. Esto, ya estamos preparados para eso. Y la vivienda, ¿cómo se va a vender? Si tenemos que tener un comentario, quien quiera tomar la palabra para responder a las preguntas. Por favor. ¿Se puede? Adelante. Bueno, es que efectivamente el mundo cambió. Entonces, ante esas circunstancias, pues, en la venda y renta, también nos llegaban las pro-tech, las vintage. Entonces, tenemos que... Son modelos de negocios nuevos, de los cuales tenemos que innovar, tenemos que adaptar, tenemos que aprender incluso a hacer el cambio. Muchas personas con su trabajo. Aunque, por ejemplo, tiene 66 años creada. Entonces, tenemos muchas personas actualmente que son de distintas generaciones tecnológicas. Entonces, esa parte de equiparar y capacitar a nosotros como asociación para que comiencen a hacer y ayudarse para la venta, pues, ha costado trabajo. Incluso, desde tener una junta via Zoom, desde compartir las propiedades entre colegas y estar allí. Ha sido también un reto para muchas personas. Tener 60, 70 años, no saben ni cómo compartir una propiedad. Entonces, desde esos pequeños detalles de compartir una propiedad en las fotos, el video, desde tener un drone para mostrar la propiedad. Hoy día, como solo aquí, tener un smartphone, bueno, ya estás viendo la pantalla con la propiedad actual. Entonces, todos los modelos de negocios cambiaron. Entonces, creo que nosotros tenemos que estar llamando todo el día, todos los días, nuestra asociación de negocios calitarios de cursos, en los cuales la tecnología, pues, es la prioridad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Sí, es... Bien, un buen concepto. Al final del día, las necesidades son diferentes. Es un honor hasta la facultad de arquitectura, porque precisamente son los arquitectos, los ingenieros que desarrollan las diversas amenidades o ambientes diferentes que deben tener las propiedades. Y somos los asesores y movimientos que, en la práctica, notamos cuál es la importancia o el resultado de este tipo de cosas. Ayer, ayer también, en un programa particular, escuchamos cómo creció 40% el interés en que las viviendas tuvieran mayores amenidades. Terraza, patio, ese tipo de espacios, que son espacios libres, obviamente tiene toda una explicación porque venimos de un encierro, de la pandemia, o ya no tan encierro, ya nos acostumbramos muchos a trabajar en casa. Y esto nos crea una necesidad de buscar estos espacios en casa. Y no nada más estos espacios, estas casas, estos inmuebles que tengan estos espacios diferentes a los que ya eran nada más los cuartos y los baños, o bolegas, o cuarto de servicio, sino también analizar la opción de vivir fuera de las ciudades donde estamos. Muchos en la Ciudad de México, mucha población flotante, lo que terminó pasando con la pandemia, fue precisamente que esta población flotante se regresó a no poder ingresar a sus lugares de trabajo porque hicieran desde el primer nivel o no. Entonces, muchos se regresaron a sus casas, o también optaron por salir a buscar opciones fuera de la República, a las ciudades con playa, o lugares con los muy cercanos, a los centros de negocios como la Ciudad de México, puede ser Guadalajara, Morelos, Valle del Bravo, Puebla, ese tipo de estados donde permitan estar también, sea que en dado caso de necesitar la Ciudad de México, pero también a poderse adaptar y vivir mejor con un menor costo en este tipo de lugares que reúnan los principios que hoy pide la vivienda. Bueno, yo creo que el problema que tenemos en este país es que no acabamos de querer entender que México es un país social mexicano. Está dividido por la Comisión Económica de los Mexicanos. Hay una parte de los mexicanos, que podemos decir, por ejemplo, cuando me compras mi coche, 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 y le preguntan, ¿por qué me compras mi coche? Y la respuesta es muy simple, ¿por qué puedo? Dice que el coche, ¿por qué me compras mi coche? Bueno, por fin, existe el polonio del terreno de los mexicanos. No, por fin, no. Esa es una situación para la gente. Esa es una situación para la gente. Pero hay otros 100 millones que no pueden decir el objeto. Entonces, su rivalización, su tamaño de su vivienda, los servicios y servicios, y se han limitado, no es, no, 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 no. Hay muchos años, unos años sesenta. Un adolescente, un joven, y en meantad, mí me parte, muy importante ser, de la Facultad deプalemos, pues, para no participar, sobre donde se va a buscar asociado, por donde se está en un aeróbico, que está en un periódico, que dentro se está en un 집 twit幹嘛ur���. en el mundo en el mundo urbánico en el mundo de la universidad en el mundo de la universidad esto es una maestría en el mundo rural en los Estados Unidos para estudiar más para estudiar más y después quise meterme en posibilidades que ahorita también es estudiar en el mundo para muchos en el mundo y también que eso ha sido no pueden apenas los que sí pueden entonces las todas las cosas que pueden ser aquí algunos de los otros no pueden y los otros los otros que sí pueden entonces el asunto está no pueden no pueden otros les proponen para hacer en ese sentido porque son la constructora es una parte enorme que no están mexicanos es claro entonces aquí estamos con una nosotras uno de los cuatro me dedicaba yo ¿a qué me dedicaba? me dedicaron a empezar a los grandes regularizados que no se tienen por lo menos sobre este que haces simplemente me lo reclamo de la estructura de alguna manera no se está sin igual pero ahora tenemos una esa es hay todo pero tenemos una maestra hace poco que no es decir que tienen muchos personas de la comunidad de todas estas personas es una casa además de local entonces son viviendas y hay un concepto que no es un problema de la localidad porque vive por el final el papá y mamá según es que ya se murieron y luego alguna hija se casó y yo no de otra ¿qué hacemos con eso? esas casas no están bien las tenemos podemos arreglar claro pero tenemos un problema en esta facultad que por eso nos enseñan entonces sería cómo trabajar con estas millones de personas y desde luego si no nos enseñamos pues nosotros aspiramos y cuando uno está ya grande ya está y luego cuando uno ya está que es una evaluación de lo que ha hecho te das cuenta de que has puesto tu mar con el lápiz con el ratón ¿verdad? y se ha para un medio puse 18 de a mí o ese 5.000 entiendas se nos cuente entonces para uno quizá hay un hijo que te paga este proyecto pero ya sé quién sabe 3 eso son 3 2 antes de las horas entonces entonces tenemos esa necesidad su y esta gran que no está necesitar pero necesitamos ahora a mi casa necesitamos enseñarles muy interesante la perspectiva acompañada la experiencia de nuestro Fernando y esto me viene a la mente una frase que pensaba en el español que decía que no recuerda su historia está condenada a repetirla y esto viene el tema porque la historia es cíclica hoy por hoy estamos ante un sismo antes y después que tiene nombre y apellido se llama COVID-19 y nos cambia a 180 y nos enseña que los tiempos de crisis número 1 son tiempos de oportunidades y que el sector inmobiliario no es excepción porque tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten seguir el ruego de la vigencia muy importante el sector inmobiliario en cualquier país es uno de los ejes que modera la economía en el caso de nosotros estamos hablando de más menos el 16% y 84 y después del industria automotriz somos mayores creadores de empleo y los insumos que generamos consumimos por ejemplo en la vivienda social llegan a decirles que un 98% de la y porque estoy haciendo una analogía de la historia porque con este cambio un cambio de pensamiento y el pandero cambió de manos resulta que de la noche a la mañana había una generación que nosotros veíamos en una manera diferente como llamemos nosotros que se llaman milenias centenarias y ya no podemos pensar en ellos hay que pensar en las que viven impulsando las nuevas inérgicas y volúmeras porque son jóvenes muy talentosos que saben trabajar en equipo y que ellos decían antes de la pandemia a nosotros no nos interesa tener casa porque voy a tener una cláus y voy a interrumpir mi trabajo globalizado y de repente llega la pandemia y cambia y chica y ¿qué sucede? Cuenta informativa del Instituto Nacional del Fondo para evitar los trabajadores punto de referencia de la hipotecaría de México de Latinoamérica cuando pasa más menos el 70% de los hipotecarios que diarios se generan en el país y nos dicen primero en esta pandemia estos jóvenes de cero a 29% se compran hoy más del 80% y ¿qué es lo que está sucediendo? son generaciones que demandan diferentes habilidades diferentes formas de vivir y son quienes llevan la bandera de la sinergia inmobiliaria actual ya que hoy con esto bien lo dijo las especies que sobreviven no son los que tienen la mayor infraestructura la mayor experiencia el mayor conocimiento hoy son las que se saben adaptar a los tiempos de cáncer si nos tropicalizamos a largo de moririo tenemos que aprender los jóvenes sobre todo para saber cuál va a ser la vivienda que vamos a generar y es la que ellos hoy demandan como una masa crítica preponderada en el consumo y además en la forma de operar y de vivir esto es adaptarse para poder sobrevivir después de una pandemia y si quiero terminar diciendo no ha acabado estamos dejáramos en el primer tenemos que seguir observando para saber cómo vamos a seguir bueno yo quiero referirme en el panel antes yo se habló mucho de vivienda nueve millones fracciones pero yo no tengo el dato y no se mencionó acerca de la cantidad de viviendas ¿qué pasa con esas viviendas? no hay un programa precisamente para recuperar todas esas viviendas y me llamó la atención que yo no escuché nada nada respecto ¿no? en referencia a cómo nosotros mejorar la comercialización yo siempre he creído mucho conocimiento también como profesor creo mucho que lo que nos hace falta es llegar a más gente con su conocimiento sobre todo el tema por ejemplo de Infonaví a mí me impresiona un poco que como asesores a veces conocemos de los productos de Infonaví y lo que puede ser para la gente que lleva aquí que Dios sabe los super expertos en el tema si digo algo es equivocado porque me levantan la mano y me hacen así pero bueno lo que voy es que conocemos muy poco de cómo podemos mejorar la mayoría de la gente no tiene ni idea de seguir pensando la gente que tener un crédito y con una vez para comprar una casa donde el aire se compensa y en realidad no hay índice en cuanto al valor de la vivienda pues compremos una casa de un millón de dólares y con alguien no te van a pescar un millón de dólares por supuesto pero al final a mí no creo que ese conocimiento nos va a ayudar mucho en la medida que nosotros podamos hacerle llegar a la gente mucho más un espíritu va a ser mucho mejor ahorita por ejemplo se habla mucho de las tasas de interés que si las tasas se dispararon se van a disparar pero todavía no como estamos haciendo una campaña muy fuerte precisamente para conseguir más clientes que tengan posibilidad de informar por un lado y por otro lado también los más clientes que si pues uno de esa mala rutaza aunque sea el 12% pues sigue siendo muy bueno una inflación del 8 yo creo que el 12% sigue siendo muy bueno para que se esperan para que a lo mejor a finales de este año la tasa no sé si ya se hayan ya se hayan actualizados y eso sí va a estar muchísimo más muchísimo más complicado entonces creo que eso y el mejorar obviamente todos los temas de los procesos ya hablaron de los temas de los permisos de construcción pero creo que también el tema de la escrituración y todo esto yo también porque ahora que tú escrituras tu casa en la ciudad de México que pasa mucho mes hasta que tengas tu escritura escrita en el registro pues dijo también es así como que estás en el aire al final del camino con todas estas cosas y conocemos luego cualquier cantidad de gente que además pues ya nunca recordó su escritura y ahorita ya se fue lo que mencionaban del tema del archivo general de notaría pues también qué pasa que íbamos con un buen cuantas operaciones que nos cayeron porque a la hora de querer necesitar una concepción del archivo general de notaría no estaba funcionando yo creo que hay mucha en todo el proceso al final del camino de la compra venta de un inmueble yo creo que hay muchos caminos que recorrer para ser muchísimo más fácil para la gente y con el tema del arrendamiento finalmente pues también hay muchos desconocimientos en cuanto a las garantías y en cuanto a cómo además yo veo cualquier cantidad de empresas que se dedican a dar garantías de arrendamiento que cuando hay un problema pues son muy buenas para vender pero son muy buenas para vender estas pólizas de garantía de arrendamiento pero cuando se presentan problemas son muy malos para cobrar entonces también ahí a mí siempre me lleva a pensar y fíjense que como dedicado mucho a este tema en que viene en raíces digo no todo el mundo tiene eso es lo que voy a decir porque tener una casa tróvula financieramente incluso ni siquiera comienza en una casa por costoso que puede ser y el arrendamiento puede ser un buen plan de arrendamiento para que haya mucho más empresas también para la gente eso es lo que yo creo que puede puede ser precisamente para no es realmente la tendencia en el que estamos buscando yo ahorita viendo la anterior unión hablábamos y yo aquí ahorita de vender pero casas nuevas y si lo analizamos el parque habitacional el 35% son casas nuevas y el 65% son casas nuevas e irregulares además entonces que no toda la estructura de la vivienda se está dedicando al 35% de la población y el 65% que mantiene hace 50 años para todos los que lo oyen esta facultad se signó una crisis tuvimos un movimiento que le llamamos el antropodial paralelamente generó el infonavit y otro tipo de sexual como usted lo entienda el interés social que se vino hace rato bueno hoy seguimos sin atender esa asignatura no lo hemos resuelto el anterior foro seguimos hablando de bien hablado el 75% bueno ¿qué va a pasar con el 65%? ¿dónde van a estar las habilidades? ¿dónde van a estar los milenios? y lo otro que lo hemos tocado la gente que ya rebasamos la edad y que no hay vivienda para la gente que se empieza a retirar para adultos mayores no existe hoy en día programa de vivienda ya sea de retiro o habitación no existe esa también la vamos a vender ¿cómo vender la vivienda irregular? esa vivienda no tiene valor de cambio que solo tiene valor de uso ¿cómo hacer para entrar a ese mercado y darle viabilidad hacer que ese mercado hoy con un capital negativo se vuelva positivo y los capitalizados existen la misma posibilidad ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? gracias bueno yo me dedico a los milagreses hace 30 años los negocios eran distintos en el 90 luego fue el oro de diciembre y hoy día pues es también muchos cambios entiendo la pregunta que puede ser un departamento me imagino colonia narvarte cuatro pisos sin elevador un solo baño otro estacionamiento en lidera pero aquí es para todo creo que nosotros como profesionales y familiares tenemos que dar el precio justo y el mercado y todo se vende cuando tengas en buena publicidad de buen precio y que tengas una buena difusión y llegar al mercado preciso porque la realidad si está bien ubicado en este tratamiento que sea cuarto pisos sin elevadores pero si está en una ubicación buena se vende entonces creo yo que los profesionales maneras eso es lo que tenemos que hacer hacer un abogado hacer conocimiento a toda la documentación generalmente esos departamentos también nos piden el régimen de portuginio también eso es una batalla y entonces está el archivo general de loterías en fin todo eso tenemos nosotros que aprender las asociaciones aquí hermanas como FIUS y GAMBI pues capacitamos y proporcionamos a todos los agremianos en economía de tiempo voy a hablar pero primero que es un comentario que es lo que me hizo muy muy atinado lo que contó acerca de la generación de créditos efectivamente lo que no se puede medir no se puede controlar y yo soy la rica panónica del trabajo de la administración pública general en cuanto a este sexenio o referencia del instituto porque en el semestre pasado el sexenio pasado y con esa manera de criticación o manera de observancia se generó una cantidad impresionante de subsidios que se malinterpretaron para el cliente o sea subsidios para el crédito y esto fue lo que generó un tema nacional donde el trabajador con una razón decía bueno por un esfuerzo más pudo hacerme algo con mejores habilidades en el espacio lo que pasa es que cuando no midas tus fuerzas sobre todo en un compromiso hipotecario puede ser de 10 15 o 20 años se puede convertir en el margen de un tipo porque en todo ese tiempo te pasa todo que sucede que empezó de mucho exodo de vivienda que hace esta nueva administración disesperado hay demasiadas viviendas desocupadas vamos a empezar como el sistema de una otra izquierda que esté adentro de fuera y empezaron una recoglana y quitaron fuerza de la vivienda nueva y dieron fuerza de la vivienda usada y dieron la publicidad que podían vivir más cerca de tu casa de tu ecosistema familiar y esto lo que impulsó fue arreglar un tema importante sin embargo lo que dices genera un crédito que sea muy menos crédito que hace que con el nexo de la co-residencia se fabriquen créditos impresionantemente por un ver para decir ya no se metió como que esto se salga de otro ahora bien ya nada más tocando el tema de la pregunta es muy importante estamos en una área de fenómenos uno de ellos es el fenómeno digital que son estos grandes jóvenes que descubrieron de la noche a la mañana primero que tener tu vivienda es el principio de tu fortalecimiento para el mundo segunda que hoy tu vivienda se convierte en tu ámbito laboral porque puedes trabajar desde su computadora en cualquier fase del mundo pero además tienes la oportunidad de asfixiarlo como decía Chabelo o intercambiarlo por habilidades más a lo que tus necesidades y esto puede abaratar tu punto de equilibrio de vivienda por ejemplo salir de la capital de la playa de la montaña y esto se llama normas digitales y un otro fenómeno muy interesante que se llama usos listos donde ya vemos que muchos espacios con la oficina van a prevalecer pero con la tecnología los puedes optimizar en el co-working pero también puedes hacer una oficina en tu departamento con tu gran obra educativa y esto va a ser observar estas grandes formas de vivir donde como decía Dardo tenemos que aportarnos para sobrevivir gracias por si fuera poco voy a comentar todavía la duda de la actitud no nada más en el tema de la capital lo que viene explicó está bien en eso sino también hasta el tema de la norma 247 que seguramente muchos de ustedes la han escuchado es una norma que se saca desde la Secretaría de Economía y la Propeco precisamente con la intención de mejorar la calidad de la información la publicidad que la publicidad no se engañece y que los contratos que celebramos nosotros tengan estos requisitos mínimos que señala el proyecto de BTT en esta nueva empresa está enfocada en su mayoría yo pienso que más del 90% Avirina déjame acuerdo Avirina Osada en esta intención pura que tiene el gobierno de querer defender al consumidor como claramente le llaman a ellos y no solo hacer una serie de requisitos analizando tres derechos que ya existían obligaciones que ya existían un poquito lo redunda pero dejan afuera necesariamente lo que en práctica más se comercializa o más necesidad tiene esa ley que es la vivienda de segundo que existe a un punto es básicamente lo que más tenemos por sacar es la gran oferta esta vivienda en vivienda osada y es ahí donde coincido con la obra viene la labor del asesor inmobiliario en hacer un correcto análisis de piepa uno porque la ley ya la norma ya no lo indica y no lo que es la obligación primero documentalmente y después dar una valor de un valor de un valor de un valor de un ejemplo existen zonas donde la manera de sacar la vivienda es un uso es a través de señalar un precio correcto y que parezca oferta en comparación con la vivienda en esa zona de reforma que es una zona de las más importantes financieras en colones muy cercanas o sea lo que es la propia avenida Roma la colonia y la colonia Juárez el valor del departamento es un departamento nuevo y un departamento viejo de 40 a 60 años es enormemente diferente o sea es muy diferente les podría señalar un ejemplo que en San Reyes que es un edificio de sumisto había un departamento de 120 mil escuelas con valores de 72 billones de pesos y dos cuadras más atrás puedes encontrar un departamento incluso más grande por 3 millones de 800 3 millones de medio dependiendo las condiciones que está visitando el pueblo entonces estos valores tan cercanos lo vemos voluntariamente y tenemos que nosotros nos toca estar en el en el en la práctica día a día convenciendo viendo es como vemos que a través de aquí estos son ejemplos drásticos pero precisamente a través de buscar el valor correcto es como intentar sacar la vivienda sin menospreciar el patrimonio de los clientes siempre buscando cuidarlo pero buscar el equilibrio entre lo que está pasando muchas veces estas viviendas nuevas son las que empujan a las variedades de la zona que sean viviendas viejas pero también a veces la vivienda vieja empieza a estar muy distante de lo que te ofrece la calidad de las cualidades que ofrece la vida y la mano entonces es ahí el plan que tenemos de buscar el equilibrio en los que tenemos la práctica de asesorar a los clientes para repito para no menos especial para no menos sus clientes pero buscar a los tratarse a través del mundo que existe muy bien que me apasiona evidentemente sí hay unas diferencias abismales en los valores y poca distancia como decía ya fue un momento y esta zona como sabemos es muy significativa también hacia la zona del problema de los precios pero realmente de lo que me gustaría hablar en este tema de los valores es hay vivienda de segundo uso de 40 o 50 años pero que también estamos muy debajo y a veces confundimos o pensamos que una vida de 40 o 50 años igual ya no ya no sirve incluso hay desconocimiento que ya no te van a prestar dependen más de la vida o de la vida y hay vivienda insisto que incluso personas como la Condesa o Polanco tienen muchísimo valor y muy cercano incluso al valor de una vivienda nueva ¿no? y en muchos aspectos además pues hasta mejor construir algo mucho más ahorita que un millón pues ese vivienda también te va a aguantar si ya te aguantó cualquier cantidad de remoto todavía va para largo entonces también es muy importante tomar en cuenta eso hace un año me tocó hacer una apreciación de valor de un edificio de locales comerciales en la calle Madero los portales que dan hasta la plancha de soja ¿no? y pues ahí dices ¿en qué valor tiene una construcción de hace 300 años y el valor ahí en este caso será por las rentas porque además la única forma de acercarse al valor de un inmueble como esto es de lo que produce aquí de hecho era una disputa que había entre familiares que querían unos familiares comprarle a nosotros un parte y estos ponían un valor ¿no? hasta arriba los que querían comprar obviamente le querían poner un valor hasta abajo 500-300 años ¿no? entonces cuando decimos este análisis porque además eran 54 pequeños de hecho son para cogeros pequeños como tiangui pero dentro del edificio y pues eran las rentas que producían eran espacios de dólares guardados le daban muchísimo más alto valor a los inmuebles ¿no? entonces esto que yo venía tratando acerca del conocimiento pues también es muy importante hacerle ver a los clientes esta parte que a mí nos gusta mucho insistir que con asesores creo que una de las cosas que más nos falta es profesionalizar más la asesoría hacia el comprador porque creo que las presentaciones de la mayoría de las empresas inmobiliarias estamos muy enfocados la mayoría está enfocada en buscar que vende poner a la exclusiva pero pocos pues presentando de hecho al comprador yo tengo tiempo ya analizando esto de decir busquemos asesorar pero además también está en la parte técnica ¿por qué al comprador no le hacemos una opinión de valor? ¿por qué no le hacemos un dictamen técnico que no tiene que ser forzosamente un dictamen con un TRO porque en un departamento esa es parte de la discusión con la ONU que si nos van a pedir un dictamen con un perito ¿no? en un departamento va a ser costosísimo porque no me van a dar un dictamen en un departamento en un departamento entonces también hay un conocimiento de parte de que en estas normas que nos van a lo que nos van a obligar pues creo que el tema de conocimiento también es importantísimo y hacerlo llegar a todo una cosa que hemos estado colocando es algo que se llama la clase catastro para el cobro en esta clase que tengo ya pues han participado sus alumnos y el ejercicio que les pongo a todos los alumnos que tengo antes tenía más clases de los datos los semestres los semestres los semestres tenía 40 alumnos ahora tenemos 5 en cada semestre los alumnos 50 alumnos entonces los 50 alumnos hacemos un ejercicio cada alumno una parte del proyecto todavía no son para los otros cuatro cachitos para los otros que van a ser para los otros entonces pero tiene ya una como hacer evaluo entonces hacemos evaluaciones hemos hecho muchos experimentos de los cuales va a haber importantes sin ser van lo que tienen son 625 coches exacto ya no depende de ellos ya incluso ya sufrir ya está corto en América otras cosas entonces va a haber un momento interesante para todos ustedes elevar 50 pesos del suelo en la ciudad del mundo la primera crítica que tuvimos que hemos tenido es el estado de México que nosotros siempre digo pues otro maestro otro sistema de ya que está en México que sigue en el 50 es este tema ahora mucha innovación hoy tenemos información pública que también nos puede hablar mucho a los valores inmuebles no estamos viendo como tenemos ojos en la opina siempre es que lo más preferido es que en todos los casos en todos los casos en la ciudad de México vemos una marcadísima diferencia de valores que hacemos cinco rangos donde viven los ricos la clase media pudiente la clase media la clase media baja no pueden pero marcadísimos y eso va los planos metálogos que se venden se parecen los otros estamos comprobando tenemos que hacer los planos metálogos si saben lo que hacen porque se parecen mucho los planos que nos están entonces nosotros sustentamos la diferencia de valores en cualquier parte depende de la localización punto o sea la localización es importante o sea si yo tengo una fábrica de edificios voy a hacer un edificio para los edificios y edad para tener las familias en condominio entonces yo tengo una fábrica de edificios hago un edificio y yo dedico un helicóptero muy bueno y yo voy el edificio a donde se lo pongo entonces los edificios costaron yo quiero fabricar edificios y si yo tengo un transporte es correr un poquito más por el transporte de un helicóptero pero yo te digo el edificio lo que quieras entonces en un lugar se vende algo a 130 pesos en tu palabra o la 140.000 200.000 mientras que en otro lugar pues se está vendiendo a 50.000 o a 70.000 el metro cuadrado entonces la diferencia la hace la localización la localización entonces lo que nos hemos dado cuenta es que en el caso de la ciudad en México y es que la ciudad de México no caben los pobres no caben los pobres no caben los pobres por no caben los pobres no caben los pobres no caben los pobres ni si les hagamos el dinero porque no pueden pagar los pobres porque en todo caso podríamos hacer edificios de cuatro millones necesitamos una ciudad que se reconstruya que se reconstruya pero la misma está reconstruyendo una vez te quedaron ah pues alguien ya no vienes quédate con lo que tienes ya estás muy grande quédate con lo que te dan prácticas entonces escogas en una buena locación que tienen por ejemplo 90 años esas casas en colores en 80 y 90 las colores las reconstruyes en una en una casa de 400 millones de cuadras sacas tres departamentos o tres casas esa es la arquitectura eso hay que ser ya es verdad entonces tienes una oportunidad inmensa hacia su patrimonio o hacia tu casa ¿por qué? porque la obra es nueva porque como bien decía el señor este probablemente es de mejor costudiar que muchas de las cosas nuevas porque las construyeron de una manera eran las casas de los funcionarios eran las casas de los funcionarios eran las casas de los funcionarios y ahí te quedo entonces llegó una cosa que viene que estudiar el sistema es la locación la locación loca eso va a dar un buen una buena idea de por dónde hago y me voy a nosotros ahorita veníamos en una ciudad de casas pero en los últimos años yo fui uno de los que me fui a hacer economía ¿por qué? porque mi papá y mi tío me dijeron pero eso es lo que ahora es importante ser comunista está hablando de otro entonces necesitamos en este momento de repensar la ciudad de tal manera que la gente lo venga hacia nosotros a trabajar o a venir a esta universidad lo que tenemos que hacer es llevar nuestra universidad llevar los trabajos a qué cuántas ciudades quieren hacer nuestra ciudad yo creo que no sé si es de ciudades si es de ciudades pero verdaderamente donde hay ese trabajo ahí están las escuelas ahí está la educación ahí está la salud entonces yo creo que esto de la enmienda tenemos que subir tenemos que subir la altura de la mirada para no estar entre los árboles que no sean rojos sino que estemos arriba del bosque para ver todo esto que podemos vivir yo nada más al respecto de todo lo que nos hablamos el tema es otra vez la regulación para sacar las casas en un terreno de mil metros con una casa de ochocientos no hay que darle la vuelta hay que darle la vuelta pero realmente no se puede entonces tenemos ahí otra vez y eso se facilita pensar en reivindicar la ciudad además en el proceso de genificación es absoluto y la única solución es en estos paradigmas de los socios ahí podrían solucionarse muchas cosas este programa que iniciaron hace poco de reconvenir el servicio de vecinas en vivienda que se quedó la mayoría de los servicios no dieron y es por un tema de servicios dotación de agua que tienen beneficio de vecinas pero vamos yo creo que sí se puede poner este tipo de ideas y luego ahí se quedan muertas de la risa o vino no ya me piensan que es otra cosa pero sí el tema de los servicios impacta mucho porque además son lo mismo cuando se crean los programas de desarrollo humano los programas parciales se regalan y ahora ya son los herederos los que tienen esa clase y quieren subdividir pues no bueno subdividir pero es una sola porque hay que darte la ¿verdad? ¿Perdón? ¿Cuáles serían entonces los aspectos que determinan el precio y el valor respecto a las diferencias el precio y el valor de una vida? ¿Cuál es el que hay que tener un problema? Sí, yo tengo un show porque en el que probamos el aquí damos el tema de su vida y el valor yo siempre lo primero que les digo una cosa es lo que va de un nivel y otra en cuanto se puede porque además hay que conflicto con nuestros colegas evaluadores podemos acercar pero todo eso es más que una aproximación para mí la única forma en que podemos nosotros llegar a saber si estamos en precio de mercado es cuando salga de antes todo no ni la evaluación ni la solución ni la solución son ciencias exactas entonces hasta que llegamos a ese aspecto y a veces nos vamos a una sorpresa porque sales a un cierto precio 25 ya más por 10 o otras que las moscas aparecen con tránsito y demasiado demasiado caliente entonces para mí es muy importante la diferencia entre lo que va y lo que se puede tener o que se puede si precisamente es el mismo tema lo que los asesores hacemos es la que más opiniones de valores nos basamos precisamente en lo que se comercializa hacemos una formación con los conocimientos que nos hacen ser técnicos hacemos una comparación de lo que existe en el mercado de las características del inmueble de los servicios que tiene a su alrededor de la ubicación para poder determinar un precio este precio es un consejo aquí en para ver si está de acuerdo en aceptar el consejo en un valor donde nosotros decidimos juntos de nuestro trabajo con llamadas finalmente visitas que se convierta en un cierre o sea esto nos dedicamos a cerrar por eso les recomendamos valores en los precios sin embargo está como bien lo señala el consejero esas recomendaciones tampoco son palibles tenemos que hacer una revisión periódica y corta de cómo se está convertido si tenemos respuesta del mercado si tenemos llamadas se estima que de 10 llamadas debiéramos tener una visita y así sucesivamente en las famosas inmobiliarias digitales de 100 llamadas tenemos una visita entonces mucho data no nada más del servicio sino de aparte de la esta opinión y por algo de su espetaje de poder dar un seguimiento a cómo se comporta el mercado no nada más porque este método se puede comportar diferentemente con varios valores en diferentes tiempos terremotos pandemia etcétera etcétera digo no las condiciones muchas de las condiciones que hacen sus valores tal vez no públicamente lo veíamos en los portales pero si nosotros que tenemos la práctica de día a día de frente al cliente veíamos cómo nos pujaba abajo y a veces con unas ofertas agresivas porque hoy por eso sigue siendo un mercado de oportunidades entonces en la práctica para nosotros los usuarios inmobiliarios es un poco eso es llevar un seguimiento para ver cómo reacciona el mercado si tenemos llamadas parece que estamos en un precio acercado si no tenemos llamadas tenemos que reaccionar en ese sentido y bueno lo único es sacar el producto ya sacaron la etiqueta amarilla una pregunta entre los socios es muy común cuando alguien quiere vender para una acción se dice yo pongo un precio y tú decides si compras cuentas y esto es la práctica es la práctica de realidad con los mensajes decimos pues mira esto es lo que yo supiero pero aquí yo no me paro también le diría a mis colegas que tengo compañeros compañeros aquí de la facultad que se han dedicado a desarrollar yo digo antes de que desarrolles para que veamos cuál es el producto que te puse porque luego hacemos cosas grandísimas pero ahí es que nos hablan eso es el foco es 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 así los proyectos que yo participaba no participaban muchos porque para hacer un proyecto de 400 o 6 en claro eso es algo que tocaran en la vida no no tocan bien pero eso puede ser una entonces una de las cosas que aprendí que aprendí que aprendí que aprendí todo que aprendí es que haces un proyecto ¿verdad? en donde caben los pedidos para que se no por claro y ¿quién pone un riesgo? espera es que el otro está en una cosa que aprendí pero ya sí vamos a a vender ahora por ejemplo bueno y y entonces en esa opresión aprendí que mejor aprendí que se sabe que es un consejo que vamos a pagar lo que haga eso es que vamos a hacer yo quiero la reunión del estudiante que está aquí que está amable yo quería comentar sobre el tema de co-living que ya está en España que ya se está legalizando en Italia también y pues eso es lo que nos toca empezar a ver también como arquitectos que se pueda hacer el co-living y que pues podemos empezar antes de que la parte legal la verdad es que así es por otro lado bueno también yo estuve en DGRT que es la lección general de regularización territorial y ahí pues sí hay muchísimas unidades habitacionales en las cuales yo comentaba no hay estructuración o sea no se escrituró a pesar de que el crédito lo dio el propio gobierno entonces el propio gobierno tiene que expropiar y tiene que hacer todo un trámite igual desde años para que se haga estado de la estructuración y sí pues para para cerrar igual por el tiempo muchísimas gracias por la invitación y pues aprovechar también para decirles a todos estoy en gerencia de proyectos estoy en gerencia y hay que prepararnos hay que ir más allá también desarrollo inmobiliario porque como arquitectos y lo escribí en mi carta para entrar a ambas especialidades es ese padre en la arquitectura pero es la base tenemos que ir más allá también yo estoy siendo asesor inmobiliaria hubo una gran oportunidad en la pandemia se vendió muchísimo en Yucatán y Cancún hay muchos desarrolladores inmobiliarias que tampoco se está prestando a participar con los bancos ellos solo se están haciendo sociedades y dan financiamiento y la tasa de interés es cerca esto está cambiando y es creo que parte de nuestra mentalidad como arquitectos y demás allá no solo creamos con la arquitectura sino ver la parte financiera que sea asequible ver los flujos de efectivo que es lo que tenemos que aprender como arquitectos y no solo que sean abogados o contadores o corredores públicos ahí adentro aunque estemos los arquitectos ahí participando más activamente en el área financiera de esta ciudad muchísimas gracias muchas gracias a todos agradecer su participación a este informe universitario que la universidad ha promovido tratando de recuperar la vivienda junto con el concreto que es un magnífico difusor para este conocimiento y que mejor que pues como dice el oficial la universidad de la nación a muchos no les gusta y si no les gusta yo diría eso que ustedes lo desean así muchas gracias a todos por su participación gracias 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 Gracias. 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 Gracias.